¿Cómo decidió su llegada aquí en América de Cali? Sí, gracias a Dios, muy bien. Una viaje tranquila. Ahora, primer día acá con mis compañeros, con una adaptación muy buena. Yo creo que tengo todo para dar cerca. ¿Qué conoce usted del fútbol colombiano? Sí, es un fútbol que viene creciendo mucho mundialmente. Tengo jugadores de mucha calidad, conocidos mundialmente como Falcón García, Guarín, James. Es un fútbol que ha crecido mucho mundialmente. Me gusta mucho estar aquí porque es un fútbol que es muy similar al Brasil. ¿Cómo se define en el Paraíba como jugador? Soy un jugador de mucha fuerza, potente, tanto atacar como defender. Yo creo que tengo mucho a acrecentar en la equipe de América. ¿Qué le motivó venir acá a la América de Cali? ¿Qué supo el equipo para poder venir acá? Primero, el presidente tenía hablado conmigo y me gustaba mucho estar acá en la equipe en enero, pero yo estaba con una lesión y yo tenía dado mi palabra para el presidente que me gustaba primero curar la lesión, llegar acá sin lesión para no despertar con desconfianza de las personas. Y de mi palabra, yo estoy aquí y estoy muy feliz. ¿Puedo hablar con el profesor Maña? ¿Le ha dicho algo de cómo quiere que se desempeñe Junior Paraguay en la cancha? No, aún no, pero hoy es mi primer día. Hablé muy poco con el entrenador y hablé más con los trabajadores físicos, médicos para saber cómo estoy, cómo está mi condición y yo creo que otro día vamos a hablar. La hinchada de la América de Cali es una de las más grandes de este país. ¿Qué mensaje le deja Junior Paraguay de lo que va en la cancha? Sí, decidí dejar mi mensaje para todos los torcedores de América que acá ahora son un jugador de mucha fe, mucha ganas de ganar todas las partidas que disputan. Y yo creo que en dezembro vamos todos juntos conmemorar el acceso a la primera división, nuevamente, que es un lugar donde América tiene que ficar siempre, porque es muy grande. Gracias. Gracias. Para www.americadecali.co, Junior Paraguay. Muy bien, sí.